completamente la visión de lo que se tenía en ese momento. Así que estamos por hacer y por seguir elaborando, por seguir construyendo unas mejores prácticas con enfoque colaborativo. Y creemos que la mejor manera es incluir a las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales desde el ordenamiento, desde el manejo del agua han tenido resultados excelentes. Así que pues tomemos ese ejemplo y construyamos la garantía para que sigamos teniendo este tesoro inagotable que es el agua para las futuras generaciones. Estamos enfrentando una problemática muy fuerte, tenemos sequías importantes en el país y bueno, tenemos mucho trabajo por hacer y estamos aquí presentes para enfrentar ese trabajo. Sean todos bienvenidos y damos inicio a las primeras conferencias.